Hola chicas, bienvenidas, comencemos con este video que les traigo aquí a continuación este diseño es un diseño muy sutil y elegante a la vez, como para estas temporadas está muy de tendencia, es un diseño muy muy vendible, es tipo de salón y yo aquí espero que les guste esta mezcla que estamos utilizando aquí en la primera uña que es el dedo anular es una mezcla rose gold que yo hice ya hace tiempo, no se si se las había mostrado ya en otros de mis videos pero pues es la que vamos a estar utilizando aquí, también vamos a estar utilizando una mezcla como grisácea no es gris gris, pero si está como un tipo gris, más o menos como gris está muy muy bonita, es la que vamos a estar aplicando aquí a continuación en el dedo medio y lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hasta área de punta aquí solamente lo que estoy haciendo como pueden ver es darle la forma de la cutícula de la forma redondita y después la estoy difuminando ligeramente hacia punta tratando de no llegar directamente hacia el área de cutícula no tocar piel con el producto para no tener desprendimientos prematuros y que nuestras uñas nos duren lo que nos tenga que durar que es como de un mes a tres semanas, de tres semanas a un mes y bueno aquí como pueden ver puse otra perla en el área de peralte y esta la estamos difuminando ligeramente hacia punta después difuminó ligeramente hacia área de cutícula para dejar pareja lo que son las perlas y que no se noten las divisiones de cada perla y eso es para que el color nos quede más uniforme aquí en la siguiente uña que es el dedo índice vamos a aplicar lo que es el mismo color desde área de cutícula hasta área de punta como pueden ver con la pura punta del pincel voy sellando lo que es el área de cutícula ya que eso me lo han estado preguntando últimamente en mis videos que como es que le pueden hacer para sellar el área de cutícula porque llegan a tener desprendimientos a muy temprano tiempo después de la aplicación y pues así es como yo le hago chicas pongo la perla y después voy presionando con la pura punta del pincel recuerden que también un tip muy importante es aplicar una capita de acrílico cristalino antes de la aplicación de cualquier color ya sea un color no muy pigmentado o que esté pigmentado eso nos va a servir para que nuestra uña natural no se nos pigmente no nos cambie el tono de nuestra uña pero también te va a servir para más adherencia de lo que es el acrílico de color o cualquier otro tipo de mezcla y también vas a asegurar más el trabajo de un poco más de durabilidad que les vas a brindar a la clienta ya que el acrílico cristalino al ser puro se adhiere más a la uña claro está que tienen que ser una preparación de uña natural bien tienen que quitar bien el brillo de la uña no limar la uña natural completamente sino quitarle solamente el brillo y pues empujar bien la cutícula y usar sus adherentes ya sea el primer y el nivelador de pH bueno chicas pues aquí estamos ya empezando lo que es la limada vamos a estar limando los faldones con esta lima de grano 100-100 recuerden que yo siempre se las he recomendado este tipo de limas para desbastar lo que son los faldones darle alineamiento a la uña y cuadrar muy bien esa punta también vamos a estar utilizando aquí como pueden ver el drill para estar dándole estructura a la uña en esta ocasión ya que usamos lo que son tips tips para esta aplicación los tips también que estoy utilizando porque yo sé que me van a preguntar o van a decir que como formé lo que es la punta coffin los tips que estoy utilizando son unos tips estiletos super super medianos no están muy largos ni muy pequeños y solamente corté lo que es el área de la punta para poder conseguir la forma coffin deseada bueno aquí elimé lo que es la uña con este drill y después le voy a estar dando una ligera limada envolvente con la lima 100-100 para quitar cualquier tipo de relladura o si me quedaron algunos pocitos o algunas que haya limado de más lo que es la uña con esta lima lo que vamos a hacer es emparejar la superficie y después de esto vamos a empezar a pulirla para dejarla lista para irnos a lavar las manos y aplicar lo que es la decoración y después el finish gel bueno aquí estamos ya puliendo como les dije anteriormente y esto solamente lo vamos a estar haciendo en la superficie vamos a pulirlo muy bien recuerden que nuestras aplicaciones se van a ver mucho mejor cuando pulamos nuestro trabajo esta es la resina que estoy utilizando es la de elegance es muy buena la resina está muy muy padre no sé dónde la puedan conseguir chicas no sé por internet dónde la puedan conseguir pero si es muy muy buena y bueno vamos a estar pegando alguna serie de piedritas en esta uña del dedo índice va a ser una piedrita del número 20 después vamos a aplicar algunas del número 10 y otras del número 8 hacia los laterales pero en color dorado y bueno eso va a ser todo lo del diseño chicas toda la decoración solamente esta uña y en el dedo meñique le voy a pegar otra piedrita del mismo tono en color dorado solamente en el área de cutícula va a ser porque este diseño es una recreación chicas de instagram yo ahí lo vi pero en instagram estaba el diseño en tono mate solamente la uña brillosa de donde puse la mezcla del rose gold esa uña iba brillosa y las demás iban mate pero como a mí me gusta mucho el brillito pues yo decidí hacerlo recrearlo lo mejor posible pero también ponerle lo que es mi toque personal y en lo personal me gustan las uñas más brillositas y bueno ya casi vamos a terminar este diseño espero que te guste bastante este diseño que lo recrees si lo quieres recrear que le den bastantes likes arriba si les gustó el diseño y me dejen sus comentarios aquí a ver que les pareció y recuerden chicas que el curso ya no les había estado hablando del curso pero ya que lo cancelé porque el curso lo voy a estar impartiendo del día 17 no del día 18 de junio podemos estar haciendo lo que es el curso yo antes de llegarse a la fecha les voy a estar dando lo que es este la información y les voy a dar un tiempo pues para las que quieran este entrar a este curso tomarlo puedan hacer el pago antes de poder entrar a lo que es el curso y bueno como les dije aquí solamente le vamos a poner este finish finish gel en todas las uñas desde la uña del dedo meñique hasta la uña del dedo índice la verdad este diseño quedó muy 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 bonito es muy casual pero muy elegante a la vez yo espero de todo corazón que les guste bastante recuerden si me quieren seguir síganme por facebook estoy como Dibu Romero ese es el facebook al que me las puedo agregar aquí estamos en la descripción del video les voy a estar dejando lo que es el link es el primer link del facebook al facebook personal no las puedo agregar chicas porque ya llegué a lo que es a la meta de los amigos y ya saben que facebook nomás les permite tanta cantidad de amigos y este y ya nos permite ingresar más o sea agregar más personas entonces por eso les voy a dejar el facebook ese nuevo para que ustedes ahí me puedan seguir si se quieren unir y también está la página de Dibu Neos el mundo de Dibu Neos por si se quieren agregar seguir y compartir sus trabajos y bueno aquí ya solamente vamos a meter después de esto vamos a meter a curar a lámpara después de hacer la aplicación del terminado del gel vamos a ingresar a lámpara por 30 segundos estos 30 segundos se los quise dejar aquí ahora en la toma ya que estoy grabando con una cámara nueva que me compraron entonces la estoy utilizando todavía no le sé muy bien espero que les guste la imagen que están viendo a continuación pero pues aprendiéndole poco a poco aquí como pueden ver metí a curar lo que es la lámpara es como pueden ver aquí es una zoom es V y LED y pues con 30 segundos es más que suficiente para curar lo que es el gel de esta aplicación chicas y pues bueno si eres nueva o nuevo que anden por aquí de casualidad yo los invito a que se suscriban más adelantito les va a salir un letrerito donde les pongo que se suscriban y le den un clic a las campanitas de notificaciones para que les llegue la notificación de cada vez que yo subo un video chicas ya saben que yo los estoy subiendo a diario y no se los pierdan aquí ya por último voy a estar echando lo que es este aceite de cutícula para hidratar lo que es esa zona por la resequedad de todos los químicos que son al momento de ponerte las uñas acrílicas y ya el resultado final pues ya lo van a estar viendo a continuación aquí solamente ya le doy una frotadita y el resultado es este el que ya les voy a mostrar aquí pues yo espero que les haya gustado chicas que lo recreen si lo quieren recrear que me comenten que tal les pareció como les dije anteriormente y pues ya mero se va a acabar este video ya solamente se las estoy modelando un poco para que las vean un poquito más de cerca como es que quedaron bonitas y la verdad a mi si me gustaron bastante y pues espero que sean muchos likes para seguirles subiendo más videos más constante para estarles enseñando algunos diseñitos que traigo en mente y bueno pues como les dije aquí está suscríbete y clique a la campanita para estar al día a día con mi canal y con mis videos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez